Presidente Andrés Manuel López Obrador, espero que cuando usted vea este video o sus colaboradores le reporten la existencia del mismo dentro de su reporte en relación con los contenidos de los medios de comunicación, usted se encuentre bien de salud. Sin duda sabe usted y lo sabe muy bien que no hay nada más preciado que eso, que las mejores condiciones físicas y mentales para el desarrollo óptimo de nuestras actividades y lo sé yo muy bien que desde hace aproximadamente 5 años padezco de un trombo abajo del estómago y sé lo difícil que es el diario trajinar con una enfermedad. Sé también que usted se encuentra enfermo desde hace aproximadamente 8 o 10 años, desde entonces, un poco después, por ahí de hace unos 8 años a la fecha, como usted sabe me encuentro dentro de los colegas periodistas que han insistido sobre la salud de usted. Pero no sólo de usted, sino que en mi carrera profesional, desde 1999, poco antes del proceso electoral en el que resultó triunfador como presidente de la República Vicente Fox Quesada, he demandado, he demandado, porque como ocurre en todos los países democráticos del mundo, se conozca el estadio de salud de los candidatos y también tengamos acceso a la información de quienes ocupan un cargo de elección popular, más aún con la investidura presidencial que en nuestro país tiene particularidades fuertes que tienen que ver con su presencia en el sistema político mexicano como la instancia de mayor poder. Por eso acompañé, ha de saber usted, finalizando justamente 1999 y todo 2000, a la postura que entonces tuvo uno de los panistas más reconocidos en la historia de nuestro país, Ricardo García Cervantes, para justamente legislar ahí en la Cámara de Diputados sobre este que es uno de los asuntos torales de nuestra propia seguridad como país. Y en particular, en relación con usted, desde 2017 y 2018, hice énfasis, insisto, junto con otros colegas, en relación con la necesidad de conocer el estado de salud de quienes buscaban entonces, cuando usted era candidato a la presidencia de la República. Incluso usted mismo, presidente, coincidió con esa demanda democrática de transparencia y dijo, además, en distintos foros, que usted estaba completamente dispuesto a presentar su estado de salud, sus diagnósticos al respecto, y que lo haría, además, junto con los otros candidatos con los que contendió en el pasado proceso electoral federal. Usted incumplió, como muchas otras promesas y propuestas electorales, ese compromiso que estableció ante los mexicanos. Y luego, no sin establecer ese discurso ambiguo de su parte, una y otra y otra y otra vez, señaló que usted se encontraba muy bien de salud. Dijo, además, que eran sólo rumores los que esparcíamos esos, justamente, problemas de salud, que tienen que ver con su columna vertebral, que tienen que ver con su frecuencia cardíaca, su hipertensión, y ahora sabemos también algunas otras enfermedades más. Yo entiendo que su espíritu jocoso, su estrategia de comunicación, y también incluso la simpatía de millones de personas que, ante usted, tienen o depositan toda su credibilidad, se diviertan con un cantante como Chico Che, y que así, además, le demos un poco de oxígeno y chorcha a la situación complicada que vive nuestro país. Ya vio usted los altísimos niveles de inflación, los altísimos niveles de violencia, los altísimos niveles de corrupción que se dan dentro de las propias instituciones del Estado. Entiendo todo eso, y como digo, también los divertimentos que hacen que usted incluso acuda, como he dicho, a Chico Che, quien, por cierto, por problemas de salud, también no está con nosotros. El asunto es que usted señaló una y otra vez que había una suerte de conjura para tratar de enfermarlo a usted, y negó eso que consideró rumores y señaló que estaba macaneando, que estaba poniéndose en forma, aunque una y otra vez. Yo tengo en mi registro personal tres veces que usted señaló que continuaría en la presidencia de la República con el favor de la naturaleza, de la ciencia y del Creador, lo cual ya implicaba, desde luego, suscitar las suspicacias del caso. Ahora, que como usted el día de hoy, último día de septiembre de 2022, aceptó que en efecto Sedena fue hackeada y aceptó que se encuentra usted enfermo, lo que señala es que se trata de su propia vida privada o se trata también de un asunto del conocimiento público. No es cierto. Usted una y otra vez negó que se encontrara enfermo. Pero ahí no para esta revelación que nuestro colega Carlos Loret de Mola el día de ayer ha tenido a estos documentos que fueron hackeados de Sedena, hizo para todos los mexicanos. Estoy completamente convencido de que si usted honra su palabra, debería de presentar todos los diagnósticos y su estado de salud. También tengo en mis registros que una vez señaló que usted incluso ya estaba preparando su testamento político. México no es una dictadura como para que en el relevo de usted implique el que se haga su voluntad. Por eso es de la mayor importancia que conozcamos su actual estado de salud. Ya buena parte de sus adminículos oficiosos han salido a señalar que hay una campaña para enfermarlo. No es así. Usted ha reconocido estar enfermo. Y yo por mi parte le digo a usted que no coincido con ese México dividido, con ese México partido en dos, en blanco y negro, en no o sí, en estás con él o estás contra mí, que usted ha generado. Me desmarco de ello. Le deseo salud y le deseo larga vida. No solo porque eso es lo que hace un hombre de bien, sino también porque pensando justamente en la estabilidad de nuestro país, es importante, muy importante, teniéndolo a usted sano, macaneando al cien, como ha dicho usted. Ese es, desde luego, el deseo mío y el de quienes confeccionamos cotidianamente la revista, etc. Pero, más allá de los propios deseos, déjeme reiterarle la importancia de que usted presente esos informes y contribuya con su país, con la patria que dice que tanto quiere, con un paso fundamental, histórico, sin duda, para el conocimiento de la salud de los presidentes de la República. Ojalá, y usted lo reflexione, en este fin de semana, que, desde luego, también se afiance su salud, que siga con los mejores cuidados posibles, y eso es lo que, a final de cuentas, nos hace, dentro de la diversidad y la democracia, poder diferir, como yo en lo personal difiero, y difiero profundamente de usted, sobre la base de desearle lo mejor a usted y a su familia, por supuesto, en su propia salud.